¿Qué es la vía de Rondón Cravo Norte? Y ha querido avanzar sobre esta vía que ha venido sufriendo hace mucho tiempo las comunidades en este sector. Hoy le digo a mi compañero Nixon decirle que estamos de la mano con él, que vamos a hacer el acompañamiento, gracias también a nuestro gobernador que también a nivel nacional nos está ayudando a nivel departamental y a nuestra gran amiga también Karen Manrique que también y a Rosso también que está consiguiendo los recursos a nivel nacional. Nosotros en este momento vamos a hacer un compromiso, un pacto con mi amigo acá que estamos trabajando de la mano para abrir esta vía. Vamos a hacer mancomunadamente, nosotros colocamos una maquinaria, él va a colocar otro, una puerta también de la comunidad y vamos a habilitar estos pasos que siempre nos han venido molestando, una parte de la mareña, de la ceniza, frente del loro y ahí abajo más donde el lado de Canadá, el lado de los patos, todos sectores que en este momento hay unos fallos grandes, vamos a ver cómo la comunidad también nos ayuda y el que pueda unir esfuerzos y mandarnos al menos algo para que esta vía empiece a ser bastante transitable, podamos lograrlo. De verdad que es algo que es esfuerzo nosotros propios, vamos a ver cómo lo logramos. Este es un trabajo que hemos venido realizando desde el Ministerio Público de Cravo Norte, no de ahorita, hace cuatro años venimos insistiendo en esta vía que es la vía natural de los craveños. Creo que el Departamento de Arauca y la Nación tienen una deuda histórica con Cravo Norte y esta es la vía que requieren ellos para sacar sus productos, para sacar sus enfermos, para hacer negocios de ganadería. Todas estas situaciones son importantes y esta vía es requerida por la población craveña para el desarrollo de este municipio. Nosotros como Ministerio Público hemos venido haciendo el acompañamiento efectivamente a las dos administraciones, agradecer a la administración de Cravo Norte por ese empeño y esa dedicación que ha tenido para buscar mejorar la calidad de vida de los craveños. Eso es importante, buscar estos espacios de concertación y diálogo con el mandatario de Puerto Rondón para que podamos lograr impactar en el desarrollo del municipio de Cravo Norte y por supuesto de Puerto Rondón.